bienvenidos al pequeño oasis una vez más en el vídeo anterior les mostré cómo es que funcionaba ahora sí cómo es que creé cómo es que arme cómo es que construía este invernadero y ahorita aquí como lo pueden ver ya está funcionando y tal vez voy a mostrar les voy a hablar de cómo es que funciona un invernadero casero en pocas palabras en realidad pues cualquier invernadero les voy a dar a de hecho tengo dos ideas tres ideas y de hecho le voy a mostrar otra idea más está creo que ya se había mostrado antes está como les digo es un contenedor transparente que está dentro pues estoy adentro de mi verdadero en realidad así tal vez voy a hablar miren este es un invernadero pues es un verdadero grande claro este ustedes pueden usar una ventana si tienen su casa yo la verdad no tenía espacio adentro por eso es que decidí construir y se suscriben a mi canal allá aprovechando aquí yo se deseo mis suscriptores ya saben cómo es que construí este más o menos ahí tengo mis vídeos en mi canal si lo quieren checar y aprovechando como les digo denle un me gusta y compartan y comenten y pues suscríbanse a mi canal si no lo han hecho pero este invernadero como les digo antes yo tenía uno allá miren que que era el que tenía de plástico este lo construí igualmente de retazos de cosas de materiales reciclados y de todo un poco y le tuve que invertir al último un poco en la madera pero en realidad casi la mayoría fue reciclado y pues si estoy acá dentro de mi invernadero y miren aquí aquí tengo este que les decía que es como un contenedor transparente cualquier contenedor sirve la verdad mientras sea transparente no sé si pueden alcanzar a ver los vasitos adentro si los alcanzan a ver pues funciona porque quiere decir que la la misma este claridad entra como si pueden ver aquí les muestro miren allá atrás está entrando la claridad y pues aquí tengo varios este ya que incluso ya están saliendo ahí miren aquí si les muestro reciben las semillitas verdes ahí aquí mero no les puedo agarrar porque estoy agarrando esto pero aquí miren estas semillitas ya están brotando si pueden ver estas semillitas miren son a ver déjenme checarles esta es este beysol que se llama en inglés ya se me olvidó albácar albácar que se llama en español y pues si ya tengo varias y eso quiere decir que está funcionando ese es uno y miren aquí tengo el otro que está acá este que es el que hice de una ventana igual ahora si gemelo del que o del que hice otro que está allá afuera en la en la tierra que tal vez al final vídeo se cree ahí se queda mi canal ahí les digo en este vídeo les voy a mostrar pero este lo mismo lo construí igualmente con una este una ventana que tenía ahí igualmente me estaba estorbando y dije pues lo voy a poner en un lugar no como todo es bueno rehusar y pues usando la imaginación se puede crear uno y pues con lo que tenga la mano ahora sí pues como pueden ver miren aquí les estoy mostrando que ya está funcionando igualmente y éste solamente está dentro pues de del grande del normal esto es como funciona el invernadero que en realidad ya fuera y ahorita esto está congelado muerto tal vez ahí les deje unos vídeos en cómo se ve este en los tiempos congelados de hecho creo que ya les hice varios vídeos de cómo se veían los tiempos congelados pero miren si ven qué bonitas estas van a ser flores yo regué todo un poco igualmente a luego si quieren flores les recomiendo tirar bastantes semillas en solamente una maceta para que así obtengan más ahora sí prioridad más como les diré más más ventaja y más ahora sí se me olvida la palabra es que estoy grabando ahora sí en vivo ahorita y pues se me olvida la palabra pues ahí dejen su comentario cualquier palabra igualmente dejen su comentario de donde me están viendo pero ahorita les voy a echar su agüita aquí porque miren como tengo la lámpara ahorita les voy a mostrar que arriba tengo la lámpara esta estoy usando también esta esta es una lámpara que es para calentar eso las laparitas que luego se le ponen por si tenemos una mascota fuera un perro algo así en tiempos de calor y ésta proporciona mucho calor y igualmente también luz esta luz pues es ahora sí es un poco radioactiva diría yo y ésta es muy beneficiable para las para las plantitas que con le digo está solamente con la claridad de afuera y un poco de esto está brotando allá adentro miren tengo la otra lámpara esa lámpara así como la ven este yo pues es la primera vez y este año y he estado estudiando que esta lámpara en realidad es una lámpara cualquiera es una lámpara como para tenerla en un este como en un lugar donde trabaja que es como este que tengo aquí una bodega yo y es mi lugar de trabajo y pues aquí la tengo en realidad yo quería poner una lámpara y dije porque no ahora si la puedo usar para dos cosas la puedo usar para que tener aquí luz adentro y a la vez a para mis plantitas como pueden ver miren ahorita les voy a mostrar voy a abrir esto aquí déjenme ahora sí pausarle y ahorita les voy a mostrar o sea cómo es que está abierto ahí pero me ahorita voy a quitar todo esto para poder abrirla porque pues si tengo que quitar eso y para ahorita les muestro cómo es que ya está de aquí al abrir como le digo esta es una ventana que se cierra y se abre así para arriba y pues así la estoy trabajando y acá tiene unos este aquí cerradores unos seguros donde yo lo hago para sujetarlo como pueden ver ahí pero pues estamos a dedicarnos a cómo funciona el invernadero pues si le digo aquí lo tenemos miren esta lámpara como le digo esta es una de daylight que se llama en inglés que es de quinientos digo cinco mil quinientos sea que es que son como la capacidad de luz que proporciona en sí y el secreto está en ponerlos lo más cerca que se puede cuando están pequeños cuando apenas están brotando porque ir en como como pueden ver aquí así ya están se están poniendo bonitos las hojas están agarrando vuelo están agarrando se están poniendo rollizos no es como la palabra de en sus comentarios hay como le pronuncian o como le llaman ustedes rollizos me refiero a que se están poniendo compactos pero gruesos o sea quiere decir que están fuertes están perfectos están creándose perfectamente porque si no sé si alguna vez han visto que que luego como que se alzan y crecen y crecen y crecen y crecen y bien delgadito incluso se quiebran o se ponen bien frágiles y se mueren eso no es muy bueno por eso es que necesitan el calor y también la luz yo por eso los pongo aquí cerca cerca de la luz para que tengan las dos cosas calor y luz cuando ya están brotando de hecho ya están rollizos ya están perfectos esto debe ser los primeros días ya incluso ahorita ya la puedo poner aparte e incluso o poner el espacio ahí y ocupar para más ahora sí pero si eso para eso se necesita la luz como les digo también tengo la luz también aquí tengo conectado uno de los que tenía antes que creo que ya les había mostrado que es un tapete térmico en sí y éste igualmente les está proporcionando calor abajo y eso es lo que también se necesita y al momento de cerrar esta ventana cerrado ahí se encierra todo el calor el calor que suelta aerte y el calor que suelta la lámpara y igualmente les puse un ventilador citó ahí que tengo que estarlo prendiendo la verdad necesito conseguir uno mejor tal vez estaré comprando un calentón lo cual que no sea muy fuerte que esté bajito y que se ponga si se puede poner en tiempo que mejor para que así ahora sí como les diré a no no proporcionen mucho calor demasiado y queme sus plantas lo más lo necesario como pueden ver miren está sudado y esto quiere decir que está funcionando y les digo esto porque miren todo acá afuera a estas acabo de meter no tiene mucho pero allá afuera como pueden ver todo está muerto todo está seco y todas estas matitas aquí adentro pues esto quiere decir que el invernadero está funcionando está perfecto en pocas palabras y pues sí ya se me va a acabar el tiempo de grabar pues con esta me despido como les digo les estaré trayendo mucho más de cómo funcionan invernaderos suscríbase a mi canal de online comparte comentó y les estaré les estaré mostrando el próximo vídeo en cómo es que funciona y cómo sigue y qué más le he adaptado igualmente ya despidiéndome miren estos es aluminio aluminio que yo le puse ahí igualmente para que refleje la luz y pues de todo un poco es bueno experimentar como les digo bueno experimentar como les digo de todo un poco tiene aluminio además le estaré poniendo un calentón y le estaré mostrando próximamente en cómo va y cómo siguen y cómo van creciendo mis plantitas pues como les digo una vez más suscríbanse y por ahí les estaré mostrando este se llama san marzano es una una ahora sí variedad de tomates tengo varias variedades después también les estaré mostrando los nombres poco a poco y cómo van creciendo más que nada de qué bonitas se ven porque miren ya están bonitas y como les digo este es el resultado de la luz a veces y de todo a la vez que tengo guardados aquí porque como les digo allá afuera pues está está frío bastante bien como pueden ver está aquí que está seca en sí por un poco de todo el frío y a la vez también le ha faltado agua pero éstas tienen todo y están como deben y pues ahí van creciendo y pues les digo le estaré mostrando un poco lo demás igualmente de cómo va este envernadero que les digo les mostraba mis vídeos pasados pero les estaré hablando para la próxima y cómo incluso sigue todo lo demás de incluso como de todo un poco de aquí jardinería que es lo que se trata de este canal pues si les digo una vez más suscríbanse a mi canal den un like comparten y comenten nos veremos hasta la próxima y muchas gracias un saludo